Saludos y bienvenidos a otro programa de medicina y salud pública en esta cobertura sobre el COVID-19 como pandemia y uno de los problemas de salud más grave en este siglo. Como se sabe, la información es uno de los determinantes sociales para la salud y en momentos en que la humanidad enfrenta una pandemia, pues esa información se hace cada día un imperativo para la seguridad de la población. Así que para unirse a la conversación sobre este tema tenemos a la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, una periodista investigativa con ya dos décadas de trabajo. Su trabajo y el de su equipo fue fundamental durante el paso del huracán María. Se trata de Omaya Sosa Pascual. ¿Cómo te encuentras, Omaya? Todo muy bien, Mayra. Saludos, muchas gracias por tenernos. Y sé que en estos días también ustedes tienen un trabajo intenso por siguiendo la recolección de data que es bastante difícil, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino también a nivel de Estados Unidos. Primero una reflexión tuya sobre esta situación y quizás compararla con María. Bueno, podemos hablar de a nivel mundial y podemos hablar de a nivel de Puerto Rico, que es donde nos enfocamos nosotros, ¿verdad? Como bien sabes tú que lo haces también día a día, hay que estar al día con todo lo que está pasando en el mundo y a la misma vez enfocarnos en lo que está pasando en Puerto Rico, que es donde nosotros tenemos el peritaje, el expertise, y donde hay más necesidad para nuestra audiencia, ¿verdad? Así que está el macro y el micro y cómo nosotros encajamos dentro de ese cuadro. Así que ha sido un reto bastante grande. Yo recuerdo siempre cuando empecé a cubrir temas de salud hace más años de los que quiero recordar, cuando trabajaba en El Nuevo Día, que me asignaron esa fuente y yo estaba muy molesta. Me lo tomé con mucho desagrado porque yo no tenía el deseo de cubrir un tema, es un tema que se veía engorroso, un tema que no es sexy, ¿verdad? No es perseguir políticos, no es realmente entender cosas bien complejas y tratar de explicárselas a la gente en términos sencillos y bregar con todos los detalles, vamos a decir, más desagradables técnicos, económicos de este negocio, que también es un negocio de salud, pero al final del día es fundamental y se nos va la vida a todos en eso. Así que poco a poco uno se va enamorando y te das cuenta de lo difícil que es, algunos de los principales retos en esta cobertura son los datos. Es un proceso súper complicado con fórmulas logarítmicas que no estamos listos nosotros normalmente a entender y a explicar y mucho menos la audiencia. Y luego la calidad de los datos, lo que significa la tasa de letalidad versus la tasa de mortalidad, lo que significa la tasa de letalidad en Italia, por ejemplo, comparado con Alemania, comparado con Puerto Rico, para nosotros saber cuán bien o mal estamos. Un ejemplo sencillo, en Italia, por ejemplo, en su tasa, que sabemos que es uno de los países donde peor ha estado la epidemia, la manifestación local de la pandemia, pues contaban todos los cadáveres, todas las personas que morían se la hacían prueba. En Alemania no. Pues obviamente la tasa de letalidad va a ser, esas cifras son comparables, ¿verdad? Y todo eso es un problema que tenemos. En Puerto Rico el problema se agrava aún más, porque como sabe todo el que ha estado pendiente a esto, que debería ser toda la población, pues no, no tenemos datos. Se supone que estuviéramos haciendo muchísimas pruebas desde hace más de un mes ya al día. El mínimo, finalmente dijeron, en otros del Task Force, me parece, la semana pasada, cuál debería ser el mínimo de pruebas que deberíamos tener listas para poder proyectar. Y son 21.000 pruebas. Y apenas tenemos, creo que 4.000, un poco más de 4.000, la última vez que verifiqué. Así que ciertamente lo que tenemos es muy poco para saber verdaderamente lo que está pasando en Puerto Rico. Y entonces, en eso nos hemos concentrado. Por último, ¿en qué se parece a María? Pues en el caso de María también terminó siendo una emergencia de salud. Porque aunque era huracán y todos no teníamos electricidad, realmente todas las muertes que se registraron, ese aumento sustancial significativo en la mortalidad en Puerto Rico se dio por todas estas enfermedades que no se pudieron manejar a raíz del problema del huracán mayormente, ¿verdad? Algunos murieron por los vientos, otros no. Pero el problema más grande allí era también la falta de datos. Las autoridades no estaban recorriendo los datos, no estaban dando la información. Y en aquel momento nos tuvimos que tirar a la calle a buscar lo que estaba pasando sobre el texto. Aunque hoy tenemos internet y luz, hay muchos paralelos. Verdaderamente, para saber lo que está pasando, tenemos que buscar vías alternativas. Precisamente eso que señalas abona al hecho de que no hay rigor científico en la recopilación de datos epidemiológicos, o por lo menos no lo ha habido hasta el momento. Y eso se debe a que también tenemos un sistema de salud muy frágil, prácticamente desarticulado por la pérdida de personal médico que se ha ido a los Estados Unidos, la pérdida de profesionales de la salud, la privatización del sistema público. Y abona a algo que ustedes publicaron en el Centro de Periodismo Investigativo, la posibilidad de que todo eso incida sobre un número mayor de muertes por el COVID en Puerto Rico. Tenemos un sistema de salud bien destruido, pobre, por décadas de maltrato, de mala planificación, de mala ejecución, y no solamente a nivel, ¿verdad? Desde después como se privatizó todo el sistema de los hospitales públicos, y como que el sistema paralelo no ha funcionado muy bien por el elemento de negocio que implica todo lo que es la reforma de salud que cubre a más de la mitad de la población, y desencaja, ¿verdad? El negocio, sino que también el propio Departamento de Salud, que se supone que es el responsable constitucional de la salud del país, ¿verdad? Que contaba con unos recursos hace, vamos a decir, una década, pues ha ido siendo de cierta forma minado por la política, por la falta de recursos, y nos encontramos con esta pandemia con prácticamente un departamento sin persona, con muy poco personal con peritaje, o sea, sin personas suficientes para atender esto, sin laboratorios bien preparados. ¿Cómo es posible que no podemos hacer una cantidad de pruebas aquí, cuando aquí en su momento, pues se trató de hacer, de tener, se tuvo también un laboratorio con un sistema de vigilancia? O sea, aquí no podemos ni siquiera hacer las pruebas del dengue, cuando es la época del dengue, son mínimas las pruebas que se hacen del dengue. ¿Cómo vamos a manejar una cosa así sin recursos, ¿verdad? Mientras se gastan millones largos en publicidad, en sus contrataciones tontas. De verdad, una historia bien triste, y esa fue una de las primeras historias que sacamos, ¿no? ¿Dónde? Bueno, para empezar, nos encontramos, empezamos esta pandemia sin un secretario de salud. No había capitán del barco, ¿verdad? Entonces, sí tengo que reconocer la labor que ha hecho el Task Force, aun cuando hay unos cuestionamientos, ¿verdad? A algunos miembros durante esta semana. Pero vinieron un poco a salvar el día con conciencia, ¿no? En todos los lugares hay gente que hace las cosas mejores, hay gente que hace las cosas peor, pero lo que es el Comité de Epidemiología del Task Force, que está dirigido por el doctor Juan Carlos Reyes, ha inyectado una, la única, no diría la única, pero una dosis de ciencia bien importante con los pocos datos que hay. Lo poco que sabemos, lo sabemos gracias a ese grupo del doctor Juan Carlos Reyes, Cinthia Pérez, me parece, Marcia Cruz, y su equipo de trabajo que han hecho de tripas corazón, y por eso es que ahora vemos, el otro día entrevistó al secretario de salud nuevo, Lorenzo González, quien también ha venido a cambiar un poco las cosas para mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre después, pero en dos semanas ha hecho lo que no se había hecho con la autoridad secretaria en tres años. Y me decía el doctor González que ese pico que él habla, que proyecta para el 8 de mayo, de la manera más viable posible, con los pocos datos que hay, y sale de todos esos modelajes que ha hecho este grupo de Recinto de Ciencias Médicas de Epidemiología. Así que no tenemos datos por otros problemas que tienen que ver con ineficiencia, posible corrupción gubernamental, y cosas bien tristes. Pero las pocas pruebas que tenemos, pues, se han utilizado de la mejor manera posible por este grupo para saber algo de lo que está pasando. Pues luego de esa explicación general, tenía unos temas, y acabas de introducir uno de ellos, ¿verdad?, que es la importancia de los datos. En eso, el Centro de Periodismo Investigativo también se ha ido especializando en la verificación de datos, y en un mundo donde abunda el fake news, que es otro problema que enfrentamos, ¿verdad?, en términos del acceso a la información fidedigna, etcétera. ¿Qué ustedes han hecho para reforzar ese trabajo que es tan importante, ante la ausencia de esas fuentes oficiales quizás, para poder tener esos datos reales, que fueron los que, por ejemplo, las llevaron ustedes a poder dar con un número más certero de muertes y víctimas por el huracán María? Pues esa experiencia del huracán María nos enseña mucho. Nosotros, los datos oficiales siempre son fundamentales e importantes, ¿verdad?, y ojalá estuvieran más completos. Eso aprendimos que hay que pedirlo y hay que pelearlo, y no sé si recordarás, pero en aquella ocasión tuvimos que demandar al gobierno para que nos entregaran la base de datos de mortalidad de Puerto Rico, ¿verdad?, y para simplemente un asunto de salud pública, para saber de qué se muere la gente aquí, y poder, dónde se mueren, cuáles son los demográficos de la gente que se muere, y eso es lo que te sirve a ti para prevenir muertes, porque si no sabes lo que está pasando y dónde, cómo puedes atacar el problema, ¿verdad? Así que eso lo tuvimos que, lo obtuvimos en una demanda, ya habíamos demandado por lo mismo como ocho años antes, que es lo curioso, y nos habían enterado los datos, o sea, esto es como un repeat, todo el tiempo tenemos que volver a pelear lo mismo, que son estadísticas, no entendemos por qué. En esta ocasión la solicitamos, y que nos entregó inmediatamente, lo que nos llamó la atención, pero ciertamente no estaba completa. Entonces, es la misma lección de María, tienes que buscar los datos oficiales, pero tienes que ir al campo y a la calle, qué es lo que está pasando en la calle, y usualmente lo que te muestran los datos, que el gobierno produce con los pocos recursos que tiene, y que te entrega a veces de una manera más honesta, a veces de una manera más deshonesta, a veces no te la quieren entregar, te la guardan, te entregan un mes sí, un mes no, y te atrasan el trabajo, pero en esta ocasión, pues yo entiendo que tienen pocos recursos, y que también entrar todos esos datos iniciales, no es una cosa que se hace en vivo, o sea en tiempo real, pues tenemos que pedir, buscar otras fuentes, fuentes alternativas entre los profesionales de la salud, que son los que saben lo que está pasando en sus salas de emergencia. Y los propios municipios también, que tienen sus sistemas de salud, muchos de ellos también individuales, como en el caso de San Juan. En el municipio de San Juan, los centros de cremación, las funerarias, que son los que saben cómo se está moviendo él, antes que salgan los datos, ellos saben cómo va su volumen de casos, si se ha duplicado, si no se ha duplicado, y mirar esto con todas las lecciones que aprendimos, que seguiremos aprendiendo ahora con esta emergencia, de manera muy cuidadosa, porque por ejemplo, que se han duplicado los casos en los centros de cremación, no quiere decir necesariamente que se está muriendo un montón de gente, tú tienes que reverificar con un montón de fuentes, puede ser, que es algo que sí entendemos que está pasando, que algunos, hay cierto volumen de casos que se está traspasando de las funerarias a los crematorios, por el miedo a la epidemia, ¿verdad? al contagio, y entonces ya no se está enterrando tanta gente, se está cremando más gente, entonces tú uno tiene que de verdad, a veces nos dicen, ¿por qué ustedes se tardan tanto haciendo una investigación? En tiempos regulares nos tardamos a veces uno, dos, tres meses, en estos tiempos de emergencia, cambiamos el switch, y tratamos de que sean investigaciones más cortas, de una semana, dos semanas, pero nos tardamos más, porque tenemos que buscar toda esta corroboración de distintas fuentes, para llegar a lo más cercano a lo que está ocurriendo. Lo que estás planteando es importante, porque hace falta ese proceso de verificación de datos, que es lo que hace el Centro de Periodismo Investigativo, pero los medios en general, por haber sido también víctimas de la crisis económica, haber tenido que reducir su plantilla, recursos para investigar, quizás no tengan esas herramientas, ¿cómo ves tú que ustedes sí pueden hacer ese trabajo, el que los medios también necesiten ese peritaje, y ese personal ahora más que nunca? Agraciadamente, nuestro modelo de negocio, que es sin fines de lucro, que parecía una locura hace más de una década, cuando lo comenzamos, todo el mundo pensaba que estábamos totalmente desquiciados, y realmente teníamos bien pocos recursos, o sea, éramos dos periodistas a tiempo parcial, así empezamos con tres trabajos, con el tiempo ha dado la vuelta, y ha resultado ser un buen modelo de negocio, para hacer periodismo de este tipo, que no es viable económicamente, porque no tiene salida comercial, las empresas no quieren poner dinero, y cuesta mucho hacer una investigación para un día, no hay como dicen return on investment, para una empresa, para la sociedad sí lo hay mucho, y entonces hemos logrado conformar un equipo de trabajo, muy sólido, ya bastante grande, jamás como una redacción, pero ya somos, yo diría que entre personal a tiempo completo, y colaboradores más de 20, y que entrenamos continuamente, que es la clave, o sea, nosotros nuestro personal va, dos, tres veces al año a entrenar, a veces fuera de Puerto Rico, a veces traemos recursos aquí, tratamos de compartir eso con los colegas de otros medios, y también hacer, tenemos una división de entrenamiento, para hacerse talleres de mejoramiento profesional, en distintas áreas, para todos los periodistas de los medios, y nuestro modelo de negocios, está fundamentado en distribuir la información lo más posible, como no dependemos de anuncios, sino de grants, subvenciones de fundaciones y demás, locales y de fuera de Puerto Rico, pues realmente nuestro dinero viene a otro lugar, nosotros no necesitamos estar en esta competencia, de quien publica primero, nuestro contenido está disponible para republicación, para todos los colegas, y siempre hemos estado también disponibles, para hacer proyectos conjuntos, si un medio comercial trae algo a la mesa, y nosotros traemos este, vamos a decir, este ejército de expertos, que tenemos en datos, y en cosas que pues cuesta mucho, y que muchos medios no manejan ahora mismo en Puerto Rico, hacemos proyectos conjuntos, hemos hecho proyectos conjuntos, con periódicos en Puerto Rico, con Metro, con el Nuevo Día, con, hicimos chequea, no sé si recuerdas, que era con canales de televisión también, y hemos hecho colaboraciones también, con distintos medios en Estados Unidos, como el Miami Herald, Prensa Asociada, Quartz, CNN, inclusive, así que nos permite como una flexibilidad, de aportar aquí, si nosotros conseguimos, por ejemplo, una base de datos, muchas veces, tratamos de hacerla pública, ¿verdad? para que entonces la utilicen todos los colegas como quieran. En el mundo entero han ido creciendo, ese tipo de modelos, que ustedes hacen, de organizaciones sin fines de lucro, periodismo, investigativo, con ese modelo de financiación, me parece bien importante, pero ustedes también hicieron algo que fue distinto, y es el traducir, el publicar también en inglés, que facilita el que medios en Estados Unidos recojan la información y la compartan. Esa fue otra de las lecciones del huracán María. Antes, publicar, traducíamos historias en pocas ocasiones, y la gente no sabe lo que implica esto de las traducciones, a veces cuesta más una traducción que una historia, invertimos más dinero en eso, ¿verdad? Es caro, es complicado, no es una traducción literal, hay pocos traductores que traducen lenguaje periodístico, ¿verdad? Y lo hacemos lo mejor que podemos, pero nos dimos cuenta en María que era crítico hacerlo, porque de repente el nivel de impacto que teníamos en Estados Unidos, donde hay más de cuatro millones de puertorriqueños, y muchas personas interesadas en lo que está ocurriendo aquí, fue muy grande, y realmente nos lo piden, nos lo piden cada vez más, así es que ponemos un buen esfuerzo en tratar de traducir esas historias al inglés. Y me parece que el publicar en inglés también es importante, porque los recogen los principales líderes que deciden sobre Puerto Rico, congresistas en lo que hacen política pública a nivel de Estados Unidos. Si no entienden lo que está pasando, ¿cómo pueden tomar decisiones? ¿Verdad? O sea, ¿cómo pueden intervenir? Así que verdaderamente el asunto de traducir las historias se ha traducido hasta que consideren nuestros informes o nuestros proyectos, reportajes, en investigaciones y legislación en el Congreso. Recientemente el Instituto Poynter hizo una encuesta sobre cómo el público ha acogido el trabajo de los periodistas con esto del COVID-19, claro, está midiendo lo que se publica en Estados Unidos, pero pregunto, acá también hay críticas, ¿verdad? Sobre a veces la forma en que se cuestiona, en que se está exigiendo esos datos, pero es importante, ¿por qué todavía en Puerto Rico el público es más crítico con los periodistas que con los propios agentes del gobierno, que deben proveer la información? O sea, no hay esa conciencia de la importancia para su vida y para su salud, detener los datos y la información real. Es verdaderamente triste y preocupante. Uno no entiende bien el público, parte del público, porque no voy a decir que esto, yo creo que exigen mucho de los periodistas, pero los apoyan poco o nada. Incluso a veces parece, ¿verdad? Que son los enemigos de los periodistas. Y por un lado les estás exigiendo, y por otro lado los estás maltratando, porque la crítica es buena si tiene fundamento, pero realmente desprestigiar periodistas sin fundamento, por fundamento tonto, o sea, que no tienen ninguna validez, pienso que tiene una raíz muy grande, primero en este... Discurso. No, esta politiquería, es que no quería usar esa palabra, esta tradición política tóxica, vamos a decir, que hay en Puerto Rico por décadas, donde unos son rojos, otros son azules, y no importa lo que diga la persona, si va en contra del tuyo, hay que destruirlo, ¿no? Entonces nos hace tanto daño como sociedad, por eso estamos en la deuda en la que estamos, o sea, aquí no hay fiscalización, somos una isla quebrada, maltratada, y la gente todavía, mucha gente, no entiende la raíz del problema, la raíz precisamente del problema es esa. Creo que también hay un... Tampoco entienden las circunstancias en las cuales están trabajando la mayoría de los periodistas hoy día en Puerto Rico. Salarios míseros, trabajo en exceso, poco personal, como decías tú ahorita, pocos recursos, y realmente ojalá en algún momento vayan entendiendo y despertando que el periodista, los periodistas son los mejores amigos que tienen en estos momentos y trabajan con muy poca, ¿verdad? Muy pocos recursos y muy poco apoyo en muchas ocasiones. Muchas veces se preguntan también los lectores o la audiencia por qué las preguntas tan flojas en las conferencias de prensa. Pues parte tiene raíz en esto también. Tienes a veces periodistas que están comenzando la carrera, que no han tenido la oportunidad de crecerse, no han tenido mentores en su carrera porque ya no existen, que los tiran a los leones allí y hacen preguntas, que quizás han cubierto cinco cosas en un día. O sea, no están realmente listos como cuando tú y yo empezamos, que uno pasaba un proceso, ¿verdad? De madurez. Esto no es fácil. Hacer periodismo en un periodismo no es fácil y esto no es un... Buscando ningún tipo de simpatía. Es que realmente tienes que ir desarrollando un carácter, de poder hacerle una pregunta, de entender que el poder no te puede intimidar, no te puede afectar, porque estos son seres humanos igual que tú. Eso no se hace de la noche a la mañana. También está la forma en que estos políticos manipulan las conferencias de prensa. Tengo que decirlo, empezando por la gobernadora Wanda Vázquez, en estos instantes, que le da el primer turno, el segundo turno, el tercer turno, a veces a medios que no son medios, vamos a decir, realmente con validez noticiosa ni con peritaje. Todas las conferencias de prensa en este país están comenzando con preguntas de foro noticioso, que son una agencia política, que se contrata a través de la Cámara de Representantes y otros municipios. O sea, no es un medio de comunicación para el país. Con preguntas plantadas que salieron en chat. O sea, realmente, yo creo que la gente, en vez de criticar tanto, tiene que exigir más. Exigir más al gobierno y a la gente que le paga el sueldo sobre cómo se manejan las informaciones que son suyas. Los datos de estos son nuestros, que los pagamos. Los medios tradicionales no cuentan necesariamente con las herramientas ni el peritaje para hacer lo que es la verificación de datos, ¿verdad? Y ayudar a discernir entre lo que es noticia y es fake news. Así que, pues queremos agradecerle que ustedes sí tengan ese equipo especializado para hacerlo y esperemos que también puedan compartir ese peritaje con otros medios. Aunque tenemos el equipo y sí, ahora en este momento tenemos el equipo más grande para hacer eso en Puerto Rico, me parece, en un medio, porque tenemos una editora, pero todo, yo diría que por lo menos la mitad del equipo está entrenado ya en datos y todos participamos, ¿verdad? Yo no tengo quien me haga mis tablas iniciales, las hago yo misma, las busco. Es un proceso súper tedioso y largo. Y aún un chequeadito de datos de esos que estamos sacando y que vemos, ¿verdad? Que si la doctora de Ceda Ejo no es epidemióloga, que si la gobernadora dijo o no dijo algo que era falso, eso toma varios días y tú sabes que en un medio diario ese privilegio de tomarte varios días para hacer este, confrontar a alguien con evidencia, que es lo fundamental, pues no lo hay. Así que nada, aquí estamos nosotros con nuestra función y ustedes por la de ustedes porque si no, no le llegamos a la gente es lo más importante. Muchísimas gracias, Umaya, por haber compartido eso y qué bueno que terminamos en esta nota, ¿verdad? Y dentro de todo, pues yo estoy muy optimista de que va a ser una humanidad distinta, va a ser un Puerto Rico distinto, que hay espacios para mejorar, oportunidades para crecer y yo lo quiero ver así y en eso el periodista pues va a ser instrumental y la información. Comparto ese optimismo que vamos a pasar muchas cosas terribles antes de eso, de que de aquí debería salir un mejor Puerto Rico y un mejor mundo, ¿verdad? Lo esencial es lo importante, nos estamos dando cuenta de todo lo que no era tan importante como pensábamos. Claro que sí, muchísimas gracias, Umaya, siempre a la orden, cuenta con nuestra colaboración y de verdad nuestra felicitación y nuestra admiración por el trabajo que hacen ustedes y que además se replica en el mundo entero así que de cierta manera pues una buena promoción también para Puerto Rico que sepan que aquí hay una prensa de mucha altura. Igualmente, Mayra, quedamos a la orden allá y también muy agradecidos del trabajo que ustedes hacen especializado que es tan importante y que no se hace mucho en Puerto Rico. Pues muchísimas gracias, Umaya, será hasta una próxima ocasión y sí, la Revista de Medicina y Salud Pública ha dedicado un gran espacio dentro de lo que es su plataforma para cubrir el tema del coronavirus. Ustedes saben que es una revista que se evalúa por sus pares, es indexada, hay grandes colaboradores, editores que son médicos y científicos, así que la información que proveemos, usted puede estar seguro que es información verificada y además conocemos el tema de la salud que es un tema holístico que incluye, por supuesto, la forma en que se cubre la información, se divulga la información. Muchísimas gracias, Umaya. Ustedes amigos, recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y escuchar esta y otras entrevistas a nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!